Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, a ver, estas son las runas más utilizadas con Randel, ¿vale? Sí que es verdad que también se utiliza la de erupción de fase, que son estas de aquí, ¿vale? Las de brujería, digamos que terminas corriendo un huevo más, pero bueno. A mí sinceramente me renta bastante más con ataque intensificado, quieras que no, terminas haciendo bastante daño, haces bastante vulnerable al enemigo. Y luego triunfas a ello, pues bueno, asesinato, existencia, resta una mirada y tan oro. Luego leyenda, tenacidad, pues por el tema del CC, ¿vale? Digamos que bajas todo tipo de CC, ralentizaciones y demás. Y viendo el equipo que tienen, Morgana, Thresh, Queen, me va a venir bien. Último esfuerzo, infliges más daño cuanto menos vida tienes, ¿vale? A partir de 60% de vida que tengas, pues le haces daño, un poquito más de daño, un plus. Y con 30%, pues más aún. Así que ya sabéis que trane con el tema de la ulti, eso es muy bueno haciendo balanza, ¿no? En plan, dándole la vuelta a la torna. Así que si estás jodido y eso, pues yo que sé, si tienes 20% de vida y tal, justo tiras la ulti y empiezas a dar de hostias al enemigo, te curas un huevo y se nota bastante el daño de ultima esfuerzo. Para aguantar ahí, justo cuando estés así entre la vida y la muerte, ahí, es cuando renta. Y luego en la secundaria, escapa el limbo, usas un summoner y corres que flipas, cosa que le viene de puta madre, sobre todo por el smite, porque no pillaremos el smite azul. Así ralenticemos y corremos más. Y luego caminando sobre agua, pues para correr más sobre el agua y hacernos los objetivos más rápidamente. Objetivos como dragones, heraldos, los bichos de río. O cosa que viene también, viene si hay alguna pelea en el río, alguna teamfight en los ríos, que suele pasar el endgame, que se suele pelear por los varones o los dragones, esa mierda. Y luego, pues velocidad de ataque y fuerza atable. Y aquí armadura, porque viene además el equipo enemigo, AD, AP, pero luego AD, 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 todos son ADs. Quitando a Morgane, Morgane irá super, imagina, ah no, 3, na, Morgane irá mate, entonces. Pero bueno, da igual, solo tengo una AP, así que prefiero pillarme armadura. Si tuviera mucha AP, me pillaba resistencia mágica. Y por nada más, a ver qué tal, van con flash y smite, evidentemente, y con la skin de matar a dragones, que me salió en un cofre antes, y malo un huevo. Como es esta herienda, hostias, que asco. Bueno, les he hecho gastar también flash, pero, putada, ha salido mal eso. No me esperaba para nada el puto invade por aquí, pero bueno. Putada, tío. Pues nada, vamos a empezar en el red. Vamos a hacer saludos. Es arte huevo, huevo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Tran del jungla, no sé qué tal. Ya nos han jodido, he terminado gastando el flash y tal, hostia. Así que, una putada muy grande, pero bueno, no pasa nada, chicos. Y la putada es que no tengo la, no tengo la cua ahora mismo. Así que para farmearme el red me va a costar. Me sube la E, porque creía que a lo mejor me podría llegar a salvar con el flash, pero bueno, entre el Ignite y quien creo que ha sido Queen ha gastado el flash. Olvídate, estás tú que me salvo de eso. Y evidentemente los picuchillos no me los voy a hacer, porque ahora he sufrido muchísimo en jungla. Así que nos vamos directamente a los pollitos. Mmm, gracias por seguirme, chicos. Siempre podéis ponerla, eh, porque quieras que no... Ahí, por ejemplo, no sé si la habéis visto, pero empuja al lobito grande. Y he hecho que no me dé un básico, o dos, más o menos. Así que se aprovecha un poco. Lo único es el tema del maná, pero como me voy a hacer el blue ahora, si no es que, si no me lo han robado, que es probable. Ah, es que quizá tendría que haber ido yo a su blue. En vez de al mío, vale, no me lo ha robado, perfecto. No me lo ha robado, pero no me lo ha robado. Intentadme te lo enyerbas, aunque si esto está guardado, me pueden robar perfectamente ahora el blue, pero no lo dudo. Vale, uff, en botk ya se han hecho una kill. Eso no mola mucho, pero bueno. Vale, te llamas el smite. Gracias por el hosting, Martini. Ya sabéis, chicos, que con la Q vas recuperando, digamos que cuando una niña muere, pues recuperas un poco de tu vida máxima. Y luego con las Qs, pues robas vida, haces daño, ¿vale? Pegas un pedaño, un mordisquito. Y os aconsejo que deis básico y luego Q, porque canceléis la animación de la propia habilidad. Y creo que de nuevo, pues ganas una milésima de segundo y no tenía que haber vaqueado. No sé por qué coño vaqueado, pero no. Esto me pasa por estar comentando. Tenía que haberme hecho el bicho arriba. Fallo mío, fallo mío. Uff, vale, trinda está en bot, en top, que diga. Ok. Muchísimas gracias por la suscripción en Twitch. Una oración muy grande, tío. Uff, bueno. Al menos dentro que cabe. Vamos a intentar que el bicho este se quede cuanto más tiempo en nuestra W, mejor. La W, ya sabéis, la activáis. Y mientras estéis encima de la W, pues corréis más, ataques más rápidos y os curáis un poco más también. Como veis, aquí ves, las curaciones recibidas son un 25% mejores, así que... Cosa que le beneficia bastante a Trandel, ya solo por la pasiva. Ya le beneficia. Me gustaría guardar esta zona. Sobre todo por si pasa por aquí el jungla enemigo. Ah, sí, es un buen ward, la verdad. Si pasa el jungla enemigo, lo terminamos viendo. No creo que la matemos porque me saca dos niveles. A la putada, que como vaqueé además sin el ítem de jungla... Ahí tenía que haberme hecho el bicho río y vaquear, pero bueno. Falla, he comido. El drink sale en breves, eh. Lo bueno es que tengo el bicho de río hecho, así que no me preocupo ahora mismo. Pues ya sabéis, objetivos cuanto antes mejor. Vaqueo más que nada porque necesito el acechador cuanto antes. Quiero es que no se nota bastante cuando ya se tiene. Por el tema del farm. Mejoramos al enterar el oráculo. Ahora por si gankeamos. Lo más seguro es que Tranda vaya a top. Otra vez, porque Queen va bastante bien. Y yo creo que es casi no free kill, pero... Además, Mordi tiene la ulti. No, no he tirado el ti, coño. No puse... Va, va, va. Va, puse a su línea. Pru, pu, 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 pu. ¿Te acuerdas me puedo quedar mucho esperando aquí? Ah, que mierda. Le llega a pillar y entraba. Vale, va. Voy. Ahora sí. Ha gastado la mierda esa. Vale, ha gastado flash, por si. Vale, no tiene flash. Parece una tontería, pero gastarle el flash al enemigo es bastante worth it. Vale, tiene la stand bot. Así que vamos a intentar robar la jungla. No, pero es que su luna está... Se van a hacer Drake, lo más seguro, en cuanto puedan. Intentar tirar la W siempre un poco más hacia detrás, ¿vale? Porque si la tiráis muy pegada al sapo, vuestro W sale por aquí y entonces el enemigo lo ve. Vale, ahí lo que he hecho ha sido smitear directamente, ¿vale? Para ralentizarle y ya tenía el assist. Porque como tu smite también hace daño, al menos aseguras la kill. Y ya de paso pues tanqueas lo justo y necesario para que morde no tenga que tanquear. Y se quede en la kill morde, en vez de yo. Prefiero que se la quede morde, sinceramente. Y más contra una queen, porque luego le tira la ulti a queen y si lo hace bien está mordísima. Lo bueno que tiene la E de Trundle, además de poner el muro y tal y ralentizar muchísimo, es que con el escudo de Morgana sí que es verdad que no le jodes, la ralentización no le jode, pero sí que la mueves, ¿vale? Porque como es un puto obstáculo en todo el puto terreno, el bodyblock, pues por mucho escudo que tenga el bodyblock sí se lo comió. Por eso mismo no sé si lo habéis visto para pegar un saltito o teniendo el escudo puesto. Es lo bueno, ¿vale? Eso sí, mi E no la ralentiza por el puto escudo de Morgana que está rotísimo esa mierda. No sé si intentaré hacerlo o intentaré robar el blue al n. Al trinda. Vale, está solo. Creo que... Nada, es que este va a pushar. Voy a pinguear en plan, estoy aquí, por si acaso me viene trinda para que estén atentos tanto el de mid como el de top, por si acaso, por si las moscas. Trinda lo más seguro es que a lo mejor se está haciendo el Drake, ¿eh? Además le he dicho que guardé en pero no lo ha guardado. Pero bueno, ambos creo que están un poco jodidos así en parte normal. Vale, ¿ves? Ahora morde ya puede contra Queen de sobrísima, así que perfecto. Hice bien en darle la kill. Ya que estoy aquí, voy a hacerme el heraldo. Pongo el pink para asegurar por si las moscas. Ahí está, nos alejamos del heraldo para que el cabezazo no nos dé. Y bueno, lo metemos aquí más que nada porque el heraldo sale hasta aquí. Te lo puedes incluso hacer aquí fuera. Pero bueno, si pasa la jungla o algo por aquí, pues nos puede terminar viendo. En cambio, si estamos aquí dentro, pues no. Vale, le damos en el ojo. No del culo, sino en el ojo que le sale ahí, detrás. Vale, tengo el buffo. Podría intentar tirarlo en top, sinceramente. Me gustaría divear. Vale, qué mierda. Quería al menos un assist, pero bueno. Queen está bastante mal ahora. Está en la mierda en la piba. Vale, qué mierda. Tengo el smite, ¿vale? Si veo que eso... Vale, ahí le ha ralentizado. Qué puto. Espero que no se escape. No, hijo de... Qué cabrón. No, no me voy por aquí por eso mismo. Por Morgana, ¿vale? Mira el minimapa. No la he visto. Buah, 3 aquí. ¿What? ¿Qué cuña hace aquí 3, tío? Nada, aquí yo no puedo hacer nada. ¿Qué cuña hace 3 aquí, tío? 3 top. Hijo de puta. Habrá baqueado y se habrá aprovechado. Ah, qué mierda, tío. Puto flash de Trina. Pero bueno, al menos Trina no tiene flash. Vale, ya tenemos el ítem de mole de cenizas. Con esto pusimos bastante bien la línea. Me gustaría hacerme el Drake. Ya mismo. Voy a ir para allá. Para allá. Además es el de montaña. Quieres que no se aprovecha bastante. Me voy a hacer el bicho río. Incluso antes que el blue. Además si me hago el bicho río subo al nivel 7. Porque me queda nada para subir. Y ya entonces es más fácil hacerme el Drake. En vez de hacerme el Drake directamente. Prefiero hacerme el bicho río para subir el nivel. Y de paso pues para tener la movilidad esa. Que está terminando por si aparece Trina o algo así. Vamos, dudo que aparezca. Además esto no lo tiene guardado. Así que perfecto. No, guardamos el smite para el final. Mi smite quita pues... 500, 600. A ver, vamos para atrás. Ahí está. Es maíz de q. Intentar justo cuando dice un básico. Antes de tirar la q. Intentar darle un básico para cancelar la animación. Ya sabéis. Activamos la w. Mola más la skin con la w. El puto efecto ese que le sale. Ahí morado. Mola que flipas, tío. Ahora sí. Algo de lo que me he dado cuenta. Es que el sonido del lodo lo tengo muy bajo. Yo creo. Lo voy a subir. Vale. Trina está en bot. Cuidadito aquí. Me queda aquí imaginado por si te intentas nivear, aunque lo dudo. No lo creo. No, tiene la puta mierda esa. Vale, perfecto. Ahí lo que he hecho ha sido tirar rápidamente. Coño. Hostia puta, hostia puta. Lo que he hecho rápidamente ha sido lanzarle el Smaid para ralentizarle y darle rápidamente a la fruta roja porque es lo que estaba buscando Trina. Darle la fruta roja para escaparse. Y no la he dejado. Y ahora como está Trinda muerto, me voy a quedar aquí. Espérate. No me gustaría. No quiero pelear. Le quiero robar el red. A ver si Morgana se pira. La que se tiene que tiene un guarda ahí, pero. No, está. No, no. Sí, sí está. Vale, pues antes de hacernoslo, lo metemos aquí a la cierva. Vale, por si viene Trinda. Lo único que no tengo es Mide. Esto es un poco arriesgado. Pero antes de hacer esto, mirad las líneas, ¿vale? Como veis, Thresh y Aphelios están. ¿Ves? Se cree que ya se lo ha robado. Y aún se lo estaba haciendo. Por eso mismo lo he metido en hierbas. Vale, aquí ha sido tan simple como eso. Como que, hostia, embota y pelea. Voy para allá. Al menos aseguramos una kill. Perfecto. Y ese se salva. ¡Ah, no! Esa ulti. ¡Ah, qué pena, tío! Bueno, qué pena de ulti, loco. Vale, perfecto. Muy buena. Pero qué pena de ulti la de zona, tío. Vamos a intentar romper las torres. Las torres, imaginais, hay que aprovechar porque están las placas. Así nos sacamos un poquito más de oro. Por cierto, las Q sirven con las torres, ¿vale? Se me olvidó decir oro. Ahí, bien. Nos hemos ganado bastante orillo. Gracias al tema de las placas. Perfecto. Y la robo Minion. Me lo merezco. Vale. Ya sabéis que robar jungla siempre está bien. Yo creo que podemos robarle en la jungla esta de aquí. Por cierto, no maximizamos la Q y de ahí la E, ¿vale? Se aprovecha bastante más el tema de la E. Aunque sí que es verdad que la W nos da más velocidad de movimiento y demás. Cuando más la maximicemos. Pero renta bastante más maximizarse la E. Pero bueno, también dependería de dónde la partida. Pero es que el CC de la E está muy, muy roto. A la hora de gankear hace muchísimo. Pero muchísimo. Vale, a ver. Viendo el equipo enemigo que tienen. Son todas des. Y tienen bastante CC. Pero la verdad es que no me está jugando mucho el CC. Así que nos vamos a pillar la Stabie Ninja y a tomar por culo. Y luego, bueno. Como son todas des. Vamos a ir directamente a por el Sudario Glacial. Me pido el Sudario Glacial y de ahí ya el armador de tela. Y me ha llegado el Guardian. Si ellos tuvieron más APs. A lo mejor me pido el Rostro Espiritual. También porque me aumenta el tema de las curaciones y eso. Y porque me da resistencia mágica. Perfecta contra APs. Pero su equipo es el único APs morrana. Y no me está dando ningún problema por el momento. Así que. Como que me la sudan un poquito. Vale. Por cierto, el que está da tecleando es Dope. Que no sé por qué nunca habla. No sé por qué coño. Y mira que siempre. Que nunca se calla, bro. En estas partidas que hemos hecho. No sé por qué. Está todo callado. Bueno, viendo que todo el mundo está en bot. Pues me hago el heraldo. Hay que aprovechar, chicos. Estos momentos. Voy a intentar sacar un poco al este. Vale. Más que nada porque para darle al ojito. Es mejor por detrás. Ahí está. Le tienes que dar por detrás. Porque si le pegas a la pared. Pues no le das. Otra cosa se me olvidó deciros antes. ¿Ves? Es que darle en el ojo es... Te ahorras bastante tiempo. Le metes un ostión flipante. Vale. Como os he dicho. Es eso. Vale. Es mantener un poco. Pues intentar hacer objetivos. Y saber en todo momento dónde está la jungla enemigo. Vale. Otro heraldo. Llevamos dos. La cosa no va nada mal. Y vamos a tirarlo en mí directamente. Vale. Vamos a intentar romper la torre. Junto con el heraldo. Ahora le meto un ostión que flipas. Me gustaría romper la torre rápidamente. Y pulsar esta línea rápido. Porque así. A ver si heraldo puede llegar a darle otro cabezazo. A la torre. Cosa que rentaría un huevo. Perfecto. Ahora sí nos vamos. Porque nos van a venir. Vale. Un cabezazo de más. Perfecto. Con que solo le doy un cabezazo a una torre. Ya renta el heraldo. Pero si le da dos. Casi lo que mejor. Vale. Esto es un poco arriesgado. Más que nada. Porque no hay nadie en mi equipo. Pero como la línea en bote está un poco pusada. Nah. Qué mierda. No puedo. Nah. Lo dejo de hacer. Porque me lo pueden robar perfectamente. Sé que viene cata. Pero. Voy a seguir haciendo objetivos. Y ya cuando la cosa esté clara y segura. Pues nos hacemos el Drake. Prefiero no arriesgarme. Porque no. Como os he dicho. No he visto a nadie en el mapa. Que sí. Que sé que. Que lo sé. Que lo sé. Pero tampoco me quiero meter ahí a full. Vale. Eso están haciendo. Ahí tampoco voy a hacer mucho. Así que. No. Ay. Qué putada. No quiero gastar la ulti. Sinceramente. Vale. Perfecto. No ha salido mal la cosa. Trynda está por aquí. A ver si le puedo robar. Jungla. Vale. Se han hecho los picuchillos. Putada. Se los quería robar. Bueno. Tenemos mucho oro. Así que nos vamos a base. La putada es que el Drake se lo han quedado ellos. Pero bueno. La putada ha sido que eso. Que el Drake estaba. Uh. Vamos a robarse. Vamos a robarle esto. ¿Ves cómo nuestro W sobresale por aquí? Se lo usamos un poco cerca. Ahí el enemigo. Pues puede saber perfectamente que me estoy haciendo los picuchillos. Pero bueno. Y su W red sale en breves. Lo más seguro es que venga Trynda por él ahora. Salen 7 segundos. Para no perder mucho tiempo. Bueno. Esta lo picho es esta mierda. Es que si no me hacía el gordo. Y luego ya el red. Va. Vamos a divear. Vale. Le he jodido. Le he jodido con la E. Vale. Cuando salga un Thresh. Intentar guardar. Uh. Hay pelea. Joder. Yo creí que ya se había terminado. El tema de las hostias. Veo que no. No. No llego. No. No llego. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pírate tío. Pírate. Está así jodido. Vale. La cosa no va mal la verdad. Va bastante bien. Le estoy jodiendo bastante a la jungla. En cuanto a objetivo. Bueno. Se ha hecho un dragón. Pero yo me he hecho el de montaña. Y luego también me he hecho dos heraldos. Digamos que le sacamos ventaja. Vale. Vale. Paso de seguir por el hecho de que viene Trindad. Por eso mismo es muy importante. Incluso aunque estéis peleando. Mirad el minimapa. Que vista Trindad. Y que baja. Y he dicho. Ni de coña tú. Si no. A lo mejor. Hasta. Iba más a full. Vale. Quinn va a ir a por. A por esta. Joder. Que putada. Es que le deletea. Que putada. Quería assist. Ah. Tengo la assist. Gracias al W. Es verdad. De puta madre. Bien. Me llevo una assist así. De gratis. Sin querer además. Bien. Vale. A ver. Vas a hacernos el sapito. Debería de vaquear. Porque tengo un huevo de pastia. Aún no he vaqueado. Pero bueno. Yo que sé. Vas a hacer una cosa. Antes de vaquear. Intentar limpiar un campamento. O un lado del campamento. O sea. Si ahora por ejemplo. Estoy limpiando el campamento de bot. Pues una vez que limpio el campamento de bot. Que es el blue. Los lobos y el sapo. O y el bicho de río. Pues una vez hecho todo. Pues vaqueamos. Y entonces vamos a top. Ves como os dije. El enfriamiento y la ralentización. Es de 30% a 40. Vale. Cada nivel aumenta un 10%. Y la ralentización. Esa está muy 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 rota. Así que por eso se maximiza más que nada la E. Al nivel 2. Pero vamos. La W tampoco está tan mal. Porque te aumenta la velocidad de movimiento. Y la velocidad de ataque y tal. Pero en cuanto a escala. Renta bastante más el tema de la E. Además mi equipo ya de por sí tiene mucho daño. Si no tuvieran casi daño. A lo mejor me maximizaba la W. Porque necesitaríamos daño. Pero como mi equipo tiene mucho daño. Prefiero maximizarme la E. Y ser yo el que joda más con el tema de CC. Y que ellos revienten. Vamos. Aún así. Tenerle a reviente igualmente. Así que. Sin problemas. Vale. El varón está up. No es mal momento para hacerse la hora que. Vale. Ya no. Es que hay 3 de ellos muertos. Vale. Sí. Pues perfecto. Yo diría de varón. Fíjate. En plan. To crazy. Va. Tienen. Tienen el bicho río. Y es que yo solo no puedo. Si tuvieran más nivel. Sí. Pero soy nivel 12 solo. Solo no voy a poder. Bueno. Como hay un en cada línea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a mi. Aunque revivirán en breves. Pero bueno. Yo creo que podemos sacarle bastante partido. Tiramos la W para correr más. Y pues bueno. Aprovechamos para la torre. Unas cuantas hostias. Nos acercamos a los minions. Más que nada. Por el mole de cenizas. Vale. Porque ya solo por eso. Le vamos haciendo daño. Así. By the face. Y como hay peleada. Y como están pulsando. Tanto en todo. Como en bot. Como. Como en mid por mi. Pues. Es que las probabilidades de romper alguna infraestructura son mayores. Porque no pueden defender. Defender tres líneas a la vez es un poco complicado. Vale. Perfecto. Que distraigan ahí. Sí. Lo importante es romper la torre. Y de ahí al inibi. Vale. Ahí sinceramente la ulti no la tenía que retirar. Vale. Tiro el desmay para ralentizar. Bah. Me hacía falta. Joder. Qué paliza. Espérate que pillo yo la linterna. ¿Ves? Vale. Inibi. Roto. Y el de bot también. Así que. Hostias. Y arrajándole la nana. Y esto. Vale. Tira el muro más que nada. Para salvar a Sona. Vale. Digo. Si Trinda sale y tira a Sona. O hace flash o algo. Al menos con el muro. Lo para. Pero bueno. No ha hecho falta. Vale. Ahora. En estos momentos. Os aconsejo incluso robar la jugla. Pero bueno. Ya que está el Drake. Voy directamente al Drake. Y ya que he usado el lente del oráculo. Nah. Qué mierda. Se han sorrendado. Tío. Qué pena. Bueno. Espero que se haga rentar la partida. Vale. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.